Señoras y señores, familiares de República Dominicana y el mundo, este video que ustedes van a ver a continuación es la realización de aquel adolescente que quiso ser timbalero, pero que las circunstancias no se lo permitieron. Fíjense que he venido muy lejos aquí a Nueva York, la Babel de Hierro, al estudio de mi hijo Arturo, a hacer esta grabación para culminar un sueño de muchos años. Así que yo espero que ustedes disfruten y para que comprendan que Arturo es músico no es por casualidad, es que lleva en las venas, en la sangre, la salsa, el guaguancó y todos los guapachosos. Disfrútenlo, señores, con mucho cariño para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!